Febrero es uno de los meses más esperados para los enamorados. Sin embargo, para quienes están solteros, puede ser un tormento. Y es que después de los 25 años y no tienes pareja, puedes ser tachado de soltero no quedado. Además, comienza la presión de los padres para tener nietos. No obstante, hoy en día es más común que la mayoría de las personas decida no casarse y no por ello dejen de ser felices. Tampoco es un condicionante para no vivir plenamente, pues según los expertos, no todo el mundo nació para vivir en pareja. Más allá del mote o el apelativo de ya te quedaste solo, sola, tiene que ver con cómo hemos sido menos tolerantes para los conflictos. Cómo, por ejemplo, antes de construir o reconstruir una relación, a lo mejor la abandonamos, desistimos. Van de por medio, por ejemplo, el lugar de vivir y trabajar, que no siempre coincide para muchas parejas. Creo que también es como las personas son más autoafirmadas en decir esto es lo que yo busco en mi vida. De acuerdo con el último censo de población y vivienda, en México el 34.1% del total de la población mayor a los 12 años es soltera. La ciudad de Puebla es el tercer lugar con más solteros del país. A decir de los especialistas, la situación económica, educativa y psicológica de las personas las orilla a preferir la soltería. Por el momento no, no está como que en mis planes. Pues la situación está un poco difícil y pues hay que tener como que ahorita estabilidad económica, que es lo principal. La razón por la cual no he tenido pareja o no me he casado o no he tenido hijos es porque le he dado más prioridad en estos momentos a mi negocio, a mi profesión y entonces eso me va a dar una estabilidad económica o financiera muchísimo más tranquila. Decidir no casarse tampoco significa no tener pareja o no tener relaciones interpersonales significativas. Sin embargo, tomar el siguiente paso implica mucha responsabilidad afectiva y madurez. Es más bien qué tanto yo de verdad quiero negociar, conciliar, encontrarme con alguien más y en esa búsqueda, pues por ejemplo, se te pueden ir muchos años. Lo económico determina mucho ese aspecto. Tener hijos, tener hijas es un tema complejo económicamente hablando, además de obviamente lo psicológico o emocional. También es muy bueno que cada vez la gente quiera disfrutar sus espacios, sus capacidades personales, desde lo profesional, lo económico. Yo creo que asociar la realización de una persona a su vida en pareja es un error, es un error del amor romántico. Es muy importante que las personas, además, antes de buscar una relación por el simple hecho de satisfacer las expectativas familiares o sociales, etc., realmente encuentre lo que le da la felicidad a cada quien. De acuerdo con los expertos, es más común que en zonas rurales o suburbanas las personas se casen jóvenes o que el matrimonio sea una meta de vida, pues ven esta unión como una forma de protección del patrimonio o tienen hijos más jóvenes por la falta de conocimiento sobre educación sexual, además que hay más presión social. Estar así es bonito. Sí, llevas problemas y todo, pero es bonito más que nada cuando tienes, voy a decir que tu bebé, pues las cosas cambian, ves la vida diferente. Entonces tienes por quién luchar, trabajar, echarle gana. La verdad no estaba dentro de mis planes, sin embargo, conocí a esta persona, bueno, si a temprana edad, pero la verdad que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una decisión que aunque sabía que tendría dificultades e incluso tendría retos, la verdad he aprendido a trabajar muy bien en equipo. Lo cierto es que no hay edad para encontrar el amor, pero encontrar el amor en uno mismo ayudará a que las decisiones que se tomen sean certeras y que la vida en pareja o estando soltero sea plena. Recuerda que estar solo no significa pasarla mal. Rubí del Razo, Imagen, Noticias Puebla.